Gracias, efectivamente el presidente Luis Abinader agota una extensa agenda en esta ciudad de Santiago desde hoy hasta mañana, donde va a encabezar los actos de conmemoración del 179 aniversario de la batalla del 30 de marzo. Un poquito más temprano hoy, el presidente dejó reinaugurado los trabajos de remozamiento de la avenida Circunvalación Norte a un costo que supera los 1.200 millones de pesos. La obra beneficiará a más de 18 comunidades en toda la Circunvalación Norte, con las marginales reconstruidas y embellecidas. Que estas obras que estamos entregando, Eduardo, es un testimonio de lo que se logra cuando se conjuga la voluntad de los distintos poderes del Estado. Estas obras que forman parte del conjunto de obras que estamos desarrollando para la transformación de la autopista Duarte desde el kilómetro 9 de Santo Domingo hasta Monte Cristi, es fruto del esfuerzo de ustedes, los legisladores. Tanto los comunitarios como la gobernadora Rosa Santos también destacaron la obra, que tuvo una inversión superior a los 1.200 millones de pesos. Y esa conectividad que hoy brinda, esta Circunvalación, sin duda que ayuda a que las vías de la ciudad se decongestionen. Los cuantos están, las inversiones están llegando, los impuestos que nosotros estamos pagando se nos está devolviendo al pueblo en obra. Y eso es un gobierno responsable. Y en tres años que lleva, ha transformado la nación dominicana en toda la geografía del país. El remozamiento de la vía incluye reconstrucción del sistema de drenaje, sustitución de la baranda, cintas reflectivas, señalización, colocación de ojos de gatos, entre otros. Para concluir las actividades del 30 de marzo, este jueves se va a llevar a cabo, con la presencia del presidente Luis Abinader, el desfile cívico-militar. Regreso contigo.